Música Alguiense los que en ti confían En voces de jubilio para siempre Regocíjense los que te aman Gócense los que aman tu nombre Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo Como con escudo lo rodearás Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo Como con escudo lo rodearás de tu favor No alegrense los que en ti confían En voces de jubilio para siempre Regocíjense los que te aman Gócense los que aman tu nombre Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo Como con escudo lo rodearás Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo Como con escudo lo rodearás de tu favor Alegrense los que en ti confían En voces de jubilio para siempre Regocíjense los que te aman Gócense los que aman tu nombre Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo Como con escudo lo rodearás Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo Como con escudo lo rodearás de tu favor